Este breve tutorial tiene como objetivo mostrar el funcionamiento de TiniURL, un acortador de direcciones web. Esta herramienta nos puede resultar muy útil, por ejemplo, para referenciar URLs de recursos web en el caso de que sean muy largas, o en currículums académicos. Es muy fácil. Copiamos y pegamos la dirección que queremos acortar en TiniURL.com. Hacemos clic en Make TiniURL. El acortador nos informa de cuántos caracteres tenía y en cuántos nos la deja. La nueva dirección, de 1128 caracteres que teníamos, nuestra dirección nos las ha dejado en 26. Esto es todo. Si te ha gustado o encuentras útil este tutorial, ya sabes, haz clic en Me Gusta. También puedes suscribirte a nuestro canal CryoYoA.